A petición A huerto Melina Achan tus manos hacia Dios Que él escuche tu voz La, 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 la A huerto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu mano yo la hice Melina Y vuelve a caer y tus ojos tristes Melina Dedicado para Tomás Eso está grabado Tomás Mira tus razones en tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Aguantó Melina Alza tus manos hacia Dios Que él escuche tu voz La, 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 la A huerto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu mano yo la hice Melina Y vuelve a caer y tus ojos tristes Melina Saluda Alfa Papo 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 Y sale Y sale Sigue Y sale Salida Y sale Y sale Y sale Gracias por ver el video.